Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirandas y coronas. Mas, oh María, no te darás por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y losanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que puede depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lírios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas y en separar de nuestros pensamientos, deseos estirarás aun la sombra misma del mal. La rosa, cuyo brillo agrada tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te está querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser a tu día dignos y hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Hoy recordamos que tenemos una madre, María, nos protege contra la orfandad espiritual, la cual nos hace olvidar nuestro apellido divino, como hijos de Dios. Dios,umanía y los orfandad espirituales. La orfandad espiritual es la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón, que se llamaba José. de la casa de David. La Virgen se llamaba María y entró donde estaba ella y le dijo Dios te salve llena de gracia el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba que podía significar este saludo y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios concebirás en el seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande y será llamado hijo del altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel de qué modo se hará esto pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que nacerá será llamado hijo de Dios y ahí tienes a Isabel tu pariente que en su ancianidad ha concebido también un hijo y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Señor Jesús hacer memoria de la bondad de Dios en el rostro maternal de María nos protege de la corrosiva enfermedad de la orfandad espiritual esa orfandad que vive el alma cuando se siente sin madre y le falta la ternura de Dios esa orfandad que vivimos cuando se nos va apagando el sentido de pertenencia a una familia a un pueblo a una tierra a nuestro Dios. Tal actitud es un cáncer que silenciosamente corroe y degrada el alma ya que entonces nadie nos pertenece y no pertenecemos a nadie. Degrado la tierra porque no me pertenece. Degrado a los otros porque no me pertenecen. Degrado a Dios porque no le pertenece y finalmente termina degradándonos a nosotros mismos porque nos olvidamos quienes somos, que apellido divino tenemos. Celebrar a la Santa Madre de Dios nos vuelve a dibujar en el rostro la sonrisa de sentirnos pueblo, de sentir que nos pertenecemos. Nos recuerda que tenemos Madre, no somos huérfanos. ¿Experimento de algún modo la orfandad espiritual olvidando que soy hijo, hija de Dios y de María? ¿Experimento de algún modo la orfandad espiritual olvidando que soy hijo, hija de Dios y de Dios? Por todos nosotros, para que en nuestro caminar por este mundo no perdamos de vista los pasos de nuestra familia del cielo. Y avancemos siendo luz en medio del mundo. Con María roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones, nuestros corazones deseosos de serte agradable, y a solicitar de tu bondad, un nuevo ardor en tu santo servicio. Dignate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos, y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor, que haga lucir con nuevo esplendor, la luz de la fe, sobre los infortunados pueblos que giren por tanto tiempo en las niegras del amor. Que vuelvan hacia él, que vuelvan hacia él, y que cambie tantos corazones rebeldes, cuya venida es y arreglará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia, y que en fin, encienda por todas partes, el fuego de su ardiente caridad. Que nos colme de alegría, en medio de las triunfaciones de esta vida, y de esperanza para el porvenir. Amén.